¡Hola gente! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva pequeña guía de nuestro querido Red de Redención 2. Os voy a mostrar unas cuantas ubicaciones en las que nos vamos a encontrar unos cuantos lincotes de oro, esto disponible desde el capítulo número 2 que se nos abre el mundo abierto de la historia del bueno de Arthur Morgan. Antes de comenzar, como siempre os recuerdo que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal, dejéis ahí un buen pedazo de like y como no, suscribiros si os queda alguna duda, me la dejáis por ahí por comentarios. Dicho una vez esto y antes de comenzar con esta guía, en estos mismos momentos os estará apareciendo una pequeña tarjeta en la que os va a llevar un vídeo en el cual vais a poder ganar más de 3.000 dólares. Estos lincotes de oro, que son un total de 6 lincotes, que como os digo, lo podéis ver en este vídeo de la tarjetilla que se os acaba de mostrar, vais a conseguir más de 3.000 dólares. No la meto en este vídeo porque es un poco largo y hay que dar muchas vueltas en el mapa y demás, pero por aquí os la dejo para que saquéis un poquillo más de dinero al comienzo de vuestra partida. Dicho una vez esto, vámonos ya con el vídeo de hoy. Vamos a irnos a la primera ubicación que está justo, justo, justo al lado de nuestro campamento del mirador de la herradura, es decir, donde comenzamos en el capítulo número 2 después de la nieve. Y justo aquí en este pequeño pueblo que está destruido, que está quemado, nos vamos a encontrar con un lingote. Está escondido y lo que tenemos que hacer para encontrarlo es venirnos hasta aquí, hasta donde pone el edificio del Serif. Una vez que estamos aquí, nos subimos de chill tranquilamente y si nos venimos justo por aquí, vamos a examinar. Arthur, examina please. Vale, muchas gracias. Vamos a examinar esta caja fuerte y aquí adentro nos vamos a encontrar, aparte de con la guía del estimulante especial para caballo, que también está bastante bien, pues pillamos este lingote de oro totalmente gratuito y que al comienzo de la partida, al estar tan cerca de nuestro campamento, pues nos puede venir bastante bien para comprarnos las primeras armas y los primeros objetos, que también os dejo aquí otra tarjetilla para que sepáis qué armas os tenéis que pillar las primeras, sobre todo el barmit y bueno, hay una serie de armas que sí o sí las tenemos que comprar en primer lugar. Nos vamos ya con la siguiente ubicación. Bien gente, estamos ya en la segunda ubicación en la cual nos vamos a encontrar nada más y nada menos que tres lingotes de oro. También es la solución un tesoro, pero este, a diferencia del vídeo que os comentaba al principio de esta guía, sí que se puede pillar directamente sin falta de ningún mapa ni ninguna otra historia. ¿Qué debemos de hacer? Pues venernos hasta justo al lado de la reserva de los indios guapitinos, podemos guiar por esta ahí de Ambirino, creo que es, ¿no? Sí, por esta y de aquí, por justo al sur, nos vamos a encontrar con una pequeña cueva a la que vamos a poder acceder. Yo os recomiendo, sobre todo que si venís de noche, que pilléis el buen farol, ¿vale? Porque va a estar un poco oscuro y demás, pero tampoco pasa nada si venís sin él. Nos metemos justo por aquí, por esta pequeña abertura dentro de la montaña y vamos a darle caña por aquí. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar el mítico ya puzle de las estatuas y que lo guay de esto es que lo podemos conseguir desde que comenzamos el capítulo número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bien, vemos estas estatuas, ¿verdad? Pues le vamos a dar directamente a los siguientes botones sin complicarnos más. La primera, la que está enfrente de todo, la pulsamos por ahí. Esa ha sido la entrada, esta está enfrente. Si no me falla mal la memoria. Bien, chavales, ya he terminado de hacer memoria y ahora sí que lo he recordado. Teníamos que buscar en los dedos de las manos los números primos. Si son 2, 3, 5 y 7. De todas formas, para que no os volváis locos y demás, os lo voy a decir tranquilamente para que sepáis cuáles son, ¿vale? Qué estatuas hay que dar. Esta es la entrada por donde hemos entrado a este pequeño puzle. Tenemos que dar justo a esta que está enfrente, ¿vale? Esta es la primera de todas, que es la que está enfrente de donde hemos entrado. Luego nos damos la vuelta y justo por la que hemos entrado le damos también a esta de aquí, ¿vale? Luego le tenemos que dar a esta de aquí, a la que está más tirando para la cueva y por último le tenemos que dar a la que le falta un brazo, ¿vale? Es bastante sencillo, no os compliquéis. Sería la que le falta un brazo, la que está enfrente, que es esta de aquí. Luego sería esta de aquí, que es por donde hemos entrado, ¿vale? Y luego la que está más al fondo, que es donde tenemos el otro brazo. Estas serían las cuatro estatuas que tenemos que pulsar. ¿Para qué? Para conseguir estos buenos lingotes de oro. Vámonos a ello. Que para eso estamos aquí, para obtener dinero. Lingote de oro, 1, 2 y 3 lingotes de oro que hacen un total de 1.500 dólares. Como el de antes, ya son 2.000. Vamos a continuar con más cosillas. Continuamos, chavales, con más lingotes de oro. Y en esta ubicación, os lo voy a explicar detenidamente, porque sé que muchos de vosotros tenéis problemas para llegar al vagón que tiene dos o tres lingotes de oro. Ahora mismo no os recuerdo con toda claridad. En primer lugar, nos tenemos que venir justo hasta la ubicación exacta que os estoy marcando, ya que es la forma más sencilla de subir hasta aquel vagón, ¿vale? Esta es la ubicación. Podemos tomar como referencia con torre sprint, pues justo al lado de la vía. Aquí es donde nos tenemos que venir. Una vez que estemos aquí, nos vamos a ir por este primer desfiladero, ¿vale? No confundir este primero con el segundo, que está un poquito más allá. Y que sé que muchos de vosotros también lo utilizáis, que yo creo que es este. No confundáis este, porque este os va a escupir directamente hacia abajo de la montaña. Nos tenemos que venir a este de aquí, con mucho cuidado, ¿vale? De no caernos, porque si nos caemos tenemos que volver a subir. Y ahora nos vamos detenidamente y tranquilamente por este riesgo que va justo al lado de la montaña. Nos venimos por aquí. Aquí nos vamos a caer sí o sí. Nos pegamos una pequeña leche, pero es una leche que tenemos que soportar. Y ahora nos venimos por acá. Subimos y volvemos a pillar el mismo desfiladero por el que estábamos yendo, ¿vale? Al igual que antes, con mucho cuidado de no caernos, porque si nos caemos, aparte de que nos vamos a matar, pues vamos a tener que subir y hacer todo el camino otra vez. Ahora, ¿cuál es la técnica? Pues bien, os podéis o bien tirar desde aquí, ¿vale? Para no haceros mucho daño, aunque tener cuidado de que si vais con poca salud y demás, os vais a matar. Así que tomaros una medicina mínimamente o lo que vosotros queráis, un poco de comida. Y ahora sí, nos vamos a lanzar por aquí con mucho cuidado, ¿vale? Ya vemos que no nos matamos, la leche se la pega el bono de Arthur, pero son daños colaterales. Y ahora sí, desde aquí vamos a ir corriendo, pillamos impulso, saltamos, pensé que no llegábamos, pero hemos llegado. Y aquí lo mismo, ¿vale? Vamos a volver a coger impulso desde un poquito más atrás. Y con todo apretamos y ahí está. Al final entramos, gente, con la vida justa, pero da igual. Comemos un poquitillo y ahora vamos a pillar todo el loot que hay aquí, aparte de cartuchos, de revólver, ray de valeriana, rongañejo de pirata. Lo que nos interesa son estos lingotes de oro. Pillamos este que está aquí y pillamos este que está justo detrás. Son otros mil dólares, dos lingotes de oro para nosotros jugadores y no sé, no quedaba nada más, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es salernos de aquí, nos tiramos ya del vagón, poco más que tenemos que hacer. Y nos vamos justo por aquí, con mucho cuidado. Si nos venimos por acá, nos vamos a encontrar con esta caja. Examinamos cofre, ahí está. Abrimos por ahí, por favor, bono de Arthur y vamos a pillar esta bolsa de joyas grande, este puñado de billetes y este saco de monedas, ya que estamos aquí. Pues oye, dinerillo para nosotros. Ahí está, pillamos todo esto más los dos lingotes de oro que nos acabamos de llevar. No, tampoco os volváis locos a buscar porque no hay mucho más, ¿vale? Por aquí sí que es cierto que puedes echar un vistacillo para dar una vuelta y demás, pero esto es todo el loot que vamos a encontrar aquí donde el tren. Espero, gente. No, no había nada más, cierto. Que eso. Hecha una vez esta guía, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido dejéis ahí un buen pedazo de like. Suscribiros para apoyar al canal, si os queda alguna duda, me la ponéis por comentarios. Hemos sacado más de 3.000 dólares. Recordad que con el vídeo de la tarjeta que os he dejado al principio de esta guía vamos a sacar otros 3.000. Y con esto ya tenemos pasta de sobra para comenzar en la aventura del bueno de Arthur Morgan. Por mi parte, esto es todo. Como siempre, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao. Chao.